Música Música La, 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 él no te va a querer Por traicionera, mira lo que pasó La, 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 él no te va a querer Y ahora me llama llorando porque te está llorando La, 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 él no te va a querer Y el de las de la pata, pero así fue que sucedió La, 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 él no te va a querer Y ahora me llama llorando porque te está llorando Y ahora me llama llorando porque te está llorando Música Y ahora me llama llorando porque te está llorando Y ahora me llama llorando porque te está llorando